... Buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa que realiza el Gobierno Municipal de Granadilla Abona. Se encuentra en la mesa el primer Teniente de Alcalde y también el responsable de SERMUGRAN, de los Servicios Municipales de Granadilla Abona, don Marcos González, para explicarles cuál es la situación que estamos viviendo en estos momentos en la isla de Tenerife y especialmente en el municipio de Granadilla Abona y las medidas que se van a aplicar. Vivimos una situación complicada y difícil en el mundo, en la Unión Europea y en las últimas semanas en la isla de Tenerife, en las que hemos visto cómo, a pesar de estar en semáforo rojo, se han incrementado el número de contagios, especialmente en la zona metropolitana y en algunos municipios del sur de Tenerife, en el cual nos encontramos también. Las cifras actuales son bastante negativas, en el sentido que tenemos que decir que a día de ayer, saben ustedes que todos los días a partir de las dos de la tarde el Gobierno de Canarias hace pública las cifras de contagios, de altas, de fallecidos también, con el tema del COVID. Y a 17 de diciembre la isla de Tenerife tiene 4.210 personas contagiadas, de las cuales 1.612 personas están en Santa Cruz de Tenerife, lo que significa que ya tienen el COVID, ya han pasado el COVID un 2% de la población de Santa Cruz de Tenerife, un 2,32. Hay 1.429 personas a día de hoy en la ciudad de La Laguna, con un 2,40% de personas que se han contagiado y están contagiadas. Granadía Buena tiene 216 personas contagiadas, lo que supone un 0,76% de la población. Le sigue a Arona con 205 personas y a Deje también en el sur con 149 y un 0,70% de personas que han sufrido y están sufriendo esta enfermedad. Es todo lo que supone que hay dos polos en la isla de Tenerife, cuando digo dos polos, es decir, dos zonas concentradas, una en la zona metropolitana y otra en el eje Adeje, Arona, Granadilla, que también va en proporción a la población, si nos damos cuenta, en el número total de contagios va siguiendo las escalas, es decir, el primer municipio con más habitantes es Santa Cruz y ha tenido 4.805 personas contagiadas. El segundo municipio en población es La Laguna y 3.779. Arona en tercer lugar con 3.983 y Granadilla, que también es el cuarto municipio en población, pues ocupa la cuarta plaza con 382. Pero independientemente de la población, de los porcentajes y el número de aumentos, lo dramático ha sido en los últimos días el aumento de esas personas contagiadas. El pasado martes teníamos una reunión de alcaldes con el consejero de Sanidad y con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife y con personas responsables del Servicio Canario de Salud, en lo cual nos comunicaban que desconocían por qué se estaba produciendo el aumento de contagios, que en muchos casos se cree que pueden ser ya estos efectos de lo que hemos vivido con el Viernes Negro, con el Black Friday, con la llegada de estas fiestas navideñas que hay mayor contacto entre las personas, la afluencia también, algunos lugares donde ha habido pues masificación de personas, incluso con el propio San Andrés, en algunas localidades donde es habitual el encuentro en esas bodegas. El problema no viene solo de lo que estamos viviendo, sino de lo que puede llegar. Si no hacemos caso a las recomendaciones y a la imitación de contactos, Tenerife puede pasarlo muy mal en enero. Y esto quiere decir que tenemos que hacer caso a las recomendaciones y a lo que nos piden. Algunas de ellas son difíciles de entender, ciertamente, pues, cuánto llegan, cómo se produce en la comunicación. Por lo tanto, podríamos decir que todavía no ha salido publicado en el Boletín Oficial de Canarias las medidas que hay que realizar a partir de esta noche. Pero eso no evita, a pesar de que a veces las cosas nos llegan como a todos nos gustaría, para que tengamos que acatarlas, porque estamos hablando de salud y eso es lo más importante. Granadía Abona tiene que también seguir hacia adelante y pedir responsabilidad. Por eso iniciamos en el día de hoy una nueva campaña de concienciación a la población de que seamos responsables. Y ese es el lema, seamos responsables. Y lo tenemos que hacer todos. No podemos asegurar, ni nosotros mismos, junto tomando todas las medidas, evitar el contagio. Pero si desde luego no lo hacemos, sí que estamos abocados a la perdición, no solo sanitaria y al fracaso también económico. Y a que nuestros vecinos y vecinas, a que nuestro sector turístico no pueda salir adelante y al motor económico de la isla. Por lo tanto, tenemos que ser responsables. Tenemos un cartel detrás que nos dice, de un fotógrafo de nuestro municipio, como es Juanmi Alemani, en el que nos indica que no desearía volver a fotografiar lo mismo. Estas fotografías que aparecen en el cartel son de cuando estuvimos confinados, cuando se paralizó todo, cuando cambió nuestras vidas. Y no le gustaría ni a él ni a nadie. Y estas son imágenes tomadas, como decía, en nuestras calles, de personas que luchaban también contra ese contagio que limpiaba nuestras calles, que desinfectaban. Y queremos llamar a esa conciencia, a esa colectividad, a ese trabajo, que si cumplimos las normas de forma individual puede beneficiar a toda una sociedad. Por lo tanto, seamos responsables y también utilizamos el lema del Gobierno, este virus lo paramos unidos, no cabe otro. Si no lo hacemos entre todos, es muy difícil que se pueda lograr. La campaña no solo va a ser de concienciación en las redes, a través de los medios de comunicación, ya sea prensa, televisión y radio, sino que vamos a contar con personal de protección civil en nuestras calles, que va a ir informando y que estará en contacto con la propia policía local, por si hay que actuar en algún momento determinado. ¿Y qué otras medidas ha tomado el Ayuntamiento, aparte de esta de concienciación, que es muy importante y que lo va a hacer en los próximos días? Pues ampliar las medidas que ha realizado el Gobierno de Canarias. Lo primero es que se suspenden todos los actos a partir de esta noche, todos los actos culturales y lúdicos durante los próximos 14 días que estaban incluidos en el programa de Navidad, porque, desde luego, no estamos ahora mismo para estar realizando grandes actividades donde puedan concentrarse muchas personas. La recomendación del Gobierno de Canarias es incluso que evitemos los desplazamientos entre municipios y los contactos con otras personas no convivientes. Por lo tanto, lo que no podemos es realizar actividades, a pesar de las fechas en las que nos encontramos. Otra de las medidas es el cierre de los parques infantiles, el cierre de las zonas recreativas del municipio durante los próximos 14 días, de las instalaciones deportivas y polideportivos, lugares donde se podían concentrar los niños, los jóvenes y también adultos, padres que acudían, porque, como decimos, lo que se trata es de evitar esa concentración de personas en estos lugares. Y hay otra medida que es de apoyo al sector de la restauración. No todas las medidas son restrictivas, sino que también algunas son para ayudar. Sabemos las dificultades que está pasando el sector en estos momentos de los bares, de las cafeterías, de los restaurantes, que aquellos que no tienen porque nunca lo habían solicitado o estaban en tramitación o jamás se les había ocurrido porque su negocio iba bien de tener esas mesas y esas sillas en terrazas de forma extraordinaria a través de un bando de la alcaldía y además también informado jurídicamente durante los próximos 14 días, como decimos, de forma extraordinaria. Podrán instalar mesas y sillas en los exteriores de sus fachadas, guardando también, evidentemente, cumpliendo con la normativa vigente, en el sentido, especialmente la sanitaria, en el sentido que tendrá que haber esa separación de los dos metros entre las sillas, que solo podrán estar los cuatro convivientes, en las mesas y también guardando 90 centímetros entre la fachada y la instalación de las propias mesas en aceras, en plazas o en terrazas. Es decir, que no se podrán utilizar otro tipo de lugares. Para así facilitar a aquellas personas que tenían previsto cerrar que por lo menos puedan mantener su actividad en estos momentos. Por parte de Sermugrán, don Marcos ahora va a dar otra serie de información que también se va a implementar la desinfección y la presencia de Sermugrán en nuestras calles, porque es momento de luchar para evitar que pueda haber cualquier tipo de lugar que esté el virus. Lo que pedimos a partir de estos momentos, como decíamos, es que seamos responsables. Entonces, es verdad que no se puede descargar la responsabilidad solo en una parte de la sociedad, sino entre todos, ni tampoco culpabilizar a un sector de la sociedad. Y yo creo que es injusto muchas veces cuando se habla de los jóvenes. Nos han dado una gran lección en los centros educativos, los jóvenes y los niños, y especialmente lo que sí que se trata es de que colabore toda la familia. Y así es como único podemos seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!